Ganamos el último de los cuatro Grand Prix que se desarrollaron en el año. Con esto quedamos primero en las posiciones de la Liga. Y bueno, ahora pasamos directo a la semifinal que se va a desarrollar el 15 de noviembre, en la que quedaron cuatro equipos, los cuatro que han logrado los mejores puestos. Entre ellos, entre esos cuatro, se disputan los partidos ese fin de semana y de ahí se pasa a jugar la final, que es a fin de noviembre. Así que la verdad que muy contenta porque era el torneo que estábamos desarrollando ya de principio de año y bueno, el logro fue más que positivo. Bueno, expectativas muchísimas me imagino para esta semifinal. Sí, obviamente. Ahora tenemos bastante tiempo para otra vez reunirnos, entrenarnos y llegar a ver si podemos clasificar para la final a fin de mes. Estamos hablando de los varones, las chicas por ahí no han tenido tan buenos resultados. No, 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 pero también estuvieron muy bien porque participaron, estuvieron a punto de quedar también en la ronda de los ganadores. Después quedaron en los, me parece que quedaron en el penúltimo puesto, pero sí fue muy valorable la participación de ellas, se las vio muy contentas y me parece que eso va a ser un punto de partida para que de aquí en más entrenen y traten de participar en todos los eventos que se presentan. Ahora, ¿con quién se van a encontrar en los próximos partidos entonces los chicos de aquí de Bolsón? Bueno, los equipos son Trevisán, la selección federada de Bariloche y Puerto Montt de Chile. Esos son los cuatro que nos encontramos en ese fin de semana y de ellos cuatro van a quedar dos que se va a realizar recién a fin de mes. ¿Cómo está integrado el equipo? ¿Quiénes han sido parte de este festejo? Bueno, a ver, espero no olvidarme de nadie. Están Gabriel Ojeda, Nicolás Sinante, Mariano Ojeda, Pedro Simcic, Sebastián Weber, Francisco Tello, Alejandro Weidi, Hernán Jacomet, Joaquín Herrera, Julián Dileo, Nicolás Peñas, bueno, espero no olvidarme de algunos, si me olvide de algunos que me matan, espero que no sea así. Sebastián Weber, no sé si lo dije, también. Es un grupo que vino formándose ya desde el principio de año y estamos entrenando y si bien están todos con obligaciones que a veces obviamente por su edad no pueden dejar de cumplir, hemos llegado a esta etapa muy contentos, entonces ahora lo que queda es disfrutar de la misma. También quiero contarles que en la fecha del 13 y 14 de diciembre vamos a realizar acá en Bolsón un beach volley y la idea también es realizar en forma paralela en el polideportivo un encuentro de libres masculino y femenino. Vamos a ver si lo podemos lograr.